Gracias al CARI por haber organizado este ciclo, que me parece muy útil, casi imprescindible en los momentos que vivimos, y también tengo que expresar mi admiración por el público que se ha reunido acá, una gran cantidad de gente, no sé si aquí actuó también la cámpora para convocar tanto público, pero bueno, qué sé yo, cosas raras que pasan en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de qué nos pasa y queremos profundizar el tema y reflexionar con una visión a largo plazo, encontrar las rutas que sean de un progreso genuino, fructíferas, bueno, las dificultades, como dijo Graciela, son grandes. Yo comenzaré señalando que hace dos días me entregaron un billete de 50 pesos, el nuevo billete de 50 pesos, que ha logrado un gran éxito para el revisionismo histórico, que es borrar la imagen de Domingo Facundo Sarmiento. Bueno, este grande de la historia argentina ha escrito mucho y su obra completa demanda más de 50 volúmenes. Pero, como todos coincidiremos, su libro más conocido, leído o debatido ha sido Facundo, que tiene un subtítulo muy importante. El subtítulo de nada menos que Civilización y Barbaria. Yo recuerdo que en un debate literario, durante un largo rato, se debateó sobre esa letra que une a las dos palabras, si era y barbarie o o barbarie. Y se concluyó que Sarmiento tuvo una visión genial al poner y barbarie, porque o significaría alternancia, elección, en cambio, y significa simultaneidad. Y me parece a mí que Sarmiento, a pesar de que puso primero civilización, con lo que él coincidía, y después a barbarie, señaló que nosotros vivimos simultáneamente la civilización y la barbarie, con diversas dosis según el momento. En algunas predominan una y en otras predominan la otra. Podríamos señalar que durante la etapa colonial, con el absolutismo monárquico español, con la presencia incluso de la Inquisición en toda América Latina, bueno, no podemos hablar de mucha civilización. Pero la barbarie no se veía con claridad, pero se expresó después de esa explosión, de ese estallido ilustrado que fue la revolución de mayo de 1810, no de 2003, de 1810. En ese momento hubo un estallido ilustrado con la presencia de, bueno, los próceres que todos conocemos y la llegada a la Argentina de las ideas novedosas que estaban sacudiendo a Europa. Sin embargo, ese estallido civilizatorio duró poco, porque estaba presente la barbarie. Y entonces hubo lechas, luchas intestinas muy severas, muy severas, y que llevó casi, casi medio siglo, hasta que la sociedad viera otro paso hacia la civilización, que fue la Constitución de 1853. En el terreno hubo también momentos de civilización, de ilustración, por ejemplo, la generación del 37, encabezada por Esteban H. Garria, que desde luego tenía que estar fuera de Argentina. Estaba en Uruguay, porque aquí no podía llevar adelante sus ideales civilizatorios y de progreso genuino. En 1853 se produce entonces otro avance de la civilización. Pero no fue fácil. No fue fácil porque el presidente que surgió de esa convención constituyente no era el presidente de todos los argentinos. La provincia de Buenos Aires estaba separada. Y eso duró casi una década. Una década muy tensa, con luchas y con muertes y asesinatos. Hasta que recién viene la generación de 1880, cuando el país entra en paz, resuelve los problemas de frontera, resuelve el problema de los malones, resuelve el problema federal. Y la Argentina avanza en ese momento de una manera decidida por el camino de la civilización y el progreso genuino. Con dos políticas de Estado notables, vigorosas. Una iniciada por Sarmiento, que es la política educativa, y otra que impulsó a Alberni, que era la política de inmigración. Esas dos políticas de Estado llevaron a que nuestro país, en poco tiempo, pasara de ser un territorio desierto, marginal en el planeta, con una población en su mayoría compuesta por analfabetos, a convertirse en la séptima o octava potencia mundial en lo económico y también en un país ejemplar en materia educativa y cultural. Fíjense ustedes que en el año 1900, más o menos, era el jefe de las Fuerzas Armadas y estableció que cuando los jóvenes entraban al servicio militar, obligatorio en aquel tiempo, debían salir sabiendo leer y escribir y con la posesión de un oficio, de albañil, carpintero, cerraquero, un oficio para ir a trabajar. Y en ese momento la Argentina tenía cuatro pilares a lo que se aferró con ambas manos. El pilar del trabajo, el pilar del esfuerzo, el pilar del ahorro y el pilar de la decencia. Esos cuatro pilares, que son pilares de la civilización, se han transformado con el tiempo en cuatro pilares propios de la barbarie. El trabajo pasó a ser menticidad y subsidio, el esfuerzo pasó a ser facilismo, el ahorro se convirtió en la obsesión del consumo y la decencia en una corrupción sin paralelo. Entonces la Argentina, como les acabo de ilustrar muy rápidamente, ha tenido la convivencia con esos dos estados, de civilización y de barbarie. Y si en este momento me preguntan dónde estamos, qué prevalece, yo digo sin hesitar, aquí prevalece la barbarie. Aquí prevalece la barbarie. Por ejemplo, las barras bravas son hordas propias de la barbarie. Los últimos juicios, mediante el cual se ha reducido la pena a dos violadores, de una hija y de una hermana, diciendo que el violador no tuvo tiempo a leer a Aristóteles ni a Freud y no sabía que era el incesto, es algo repugnante y ese juez sigue en su cargo todavía. Sigue en su cargo esa justicia que tenemos. Llegamos al absurdo, al grotesco, es vergonzoso y así podemos ir señalando otros aspectos más. Entonces, para no hacer muy larga la exposición mía, diría que lo que nos preocupa es cómo cambiamos esto. Los cambios no se pueden dar en forma rápida porque aquí hay un problema mucho más grave que el económico. Yo soy de aquellos que piensan que los problemas económicos, aunque no son sencillos, se pueden resolver. Hemos pasado por etapas muy difíciles en la historia argentina relativamente reciente, con situaciones económicas muy graves que se resolvieron. Mucho más difícil es corregir la decadencia cultural y moral que tiene la Argentina en este momento. Y nos pasa lo que nos pasa porque elegimos mal debido justamente a esa decadencia colectiva que lleva a que se opte pensando solamente lo inmediato, no en largo plazo, no hay un pensamiento estratégico y no se aspira a las grandes reformas que nos lleven a ser un país que vuelva a tener las características de otro tiempo. El otro día dije yo que el último momento del gran entusiasmo que vivió la Argentina fue cuando recuperamos la democracia en 1983. Hubo un entusiasmo que nos hacía vibrar a todos, tamborileaba la sangre y el corazón. Estábamos enloquecidos de alegría, parecía que la Argentina entraba en una etapa completamente diferente. Nos duró poco porque la barbarie estaba también presente ahí y pronto se puso muy fuerte, muy vigorosa y terminó predominando en estos tiempos que hemos vivido nosotros. Bueno, yo cierro acá para no hacerlo muy largo. Muchas gracias y después seguimos. Gracias.